Algo Escuria Mi desesperación Es impotencia Mi dolor Oh 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 ¿Quién quiere morir en este desierto? Con la boca seca y las manos atadas ¿Quién quiere morir en este desierto? Oh Nadie Vendrá a cutral con Oh 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 Música Música ¿Quién quiere morir bajo este sol? Bronca y desesperación Música ¿Cuántos hermanos van a venir a decir su verdad? Música 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 Música